Ante la situación de pandemia que estamos viviendo y las nuevas medidas aprobadas por la Junta en cuanto a horarios de movilidad y apertura y cierre de establecimientos, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha firmado un bando a través del cual se permite depositar los residuos orgánicos en cualquier hora del día. No obstante, por prudencia y mejor higiene ambiental, se aconseja que dichos depósitos se lleven a cabo a partir de las 14 horas. Al objeto de acomodar y facilitar la vida de los chiclaneros, se comunica que el depósito de residuos en contenedores ya previamente separados como el vidrio, papel, cartón y envases. También se pueden depositar en los respectivos contenedores en cualquier hora del día. El alcalde ha asegurado que la confianza de tener una Chiclana más limpia, más segura y más sana, confía en el buen hacer de la ciudadanía y ha recordado que los nuevos horarios establecidos a los comercios y establecimientos hosteleros de Chiclana, que deben cerrar a las 18 horas, provoca que estos negocios deban arrojar la basura a los contenedores antes del horario inicialmente previsto. El primer edil ha afirmado que espera que la situación pueda mejorar en el menor tiempo posible, pero mientras tanto, se permitirá el depósito de residuos orgánicos durante todo el día, aunque se aconseja que se acaba a partir de las 2 de la tarde.